Hola y muy buenos días aquí esta semana estamos en la playa de South Shields fuimos a Inglaterra el año pasado en diciembre y bajamos a ver la playa claro en diciembre en Inglaterra hace mucho frío pero bueno hacía un día un día bonito allí en Inglaterra y pasamos tiempo con la familia en la playa en esa playa yo me crié porque vivíamos a cinco minutos andando de la playa así que de joven yo pasaba mucho tiempo en la playa y fue muy bonito Cintia donde estamos estamos en South Shields precisamente donde en la playa en el groto en Marston Beach y que opinas de esta playa muy bonita nunca me he bañado porque siempre hace frío pero muy bonita el sitio es muy bonito precioso y hay muchas cuevas pero hace frío si es que realmente puedo pensar en el frío que hace es diciembre ¿no? entonces siempre va a hacer frío y aquí viene mi madre y mi mi hija mi hija sin abrigo claro porque está prohibido llevar abrigo con menos de 20 años ¿no? y Jordi hacemos un vídeo en español ¿todavía hablas español? claro ¿qué tal? a ver tu día ¿qué has hecho hoy? me desperté a las nueve y media y me duché para quitar el tan ah si el tanning ¿no? el bronceador ¿no? no ha frunciado muy bien porque mi mano ha ay que bien que bien y vení aquí para ver a mi familia porque está aquí si viven en Escocia y España así que no lo veo aprovechas ¿no? sí claro y aquí mi hermana mi hermana va a hablar en español Vivian ¿qué sabes? oh wow que bonito que bonito cristal ¿qué palabra sabes tú en 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 español Vivian? ¿qué palabras sabes en español? ¿cuál es tu expresión favorita? ¿swear word que sabes por ejemplo? de puta madre de puta madre muy bien esa es mi hermana entonces ahora vamos a tomar un café mi hermana me hizo este gorro porque hace mucho frío y guantes medio y ahora vamos al groto a tomar un café aquí el groto dentro adentro sí sí adentro porque hace mucho frío porque hace mucho frío y por aquí mucha gente se tira ¿eh? ¿se tira? mucha gente se tira sí claro mucha gente y arriba hay un cartel de los Samaritans dice si estás un poco depre llama a este número antes de tirarte por el acantilado caca hay caca cuidado con la caca vale ahora vamos a entrar y tomar algo y esta es la roca de Marsten y antes antes hace muchos años hace un siglo tal vez se podía subir encima y había unas escaleras allí donde hay un hueco allí pero ahora no no está permitido y se ha caído una parte de la roca y ya no tiene la forma que tenía antes pero todavía es muy bonita la roca y es la playa de Marsten yo pasé la mayoría de mi juventud aquí en la playa en los veranos y en invierno también pero menos de Marsten y y y y y y y y Gracias.